¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Iris y te doy la bienvenida a Del Carmen Artesanal. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un videito que me han pedido bastante y es cómo cuido mis uñas. Y voy a comenzar mostrándoles distintas opciones como para hidratarnos las manos, ya que va a ser el primer paso de esta rutina, hidratar muy bien las manos. Hay desde cremas más económicas hasta algunas un poquito más caras e incluso también podemos hidratarlas con algún aceito. Yo les muestro uno de almendras, pero yo voy a optar por mi favorita que es la de Natura. Y vamos a comenzar poniéndonos un poquito de crema en el dorso de la mano y la vamos a distribuir muy bien masajeando los dedos uno por uno. Una vez que terminamos con la hidratación, yo lo que hago, no corto mis uñas, sino que las limo un poco para darle forma. Y voy a utilizar una lima, pero una lima común, las más económicas. Yo les muestro la otra, es muy linda, pero me sirve mucho más esta que es la económica. Ya se los había comentado en un video de productos low cost. Lo que les sugiero es que no limen de un lado para otro, simplemente háganlo hacia una misma dirección. Una vez que terminamos de darle la forma que nos gusta a las uñas, lo que yo hago es hidratar un poco las cutículas. En mi caso se resecan bastante, toda la pielcita alrededor de la uña se me reseque muchas veces. Eso provoca que se levante la piel y se formen esos pellejitos que quedan tan feos estéticamente. Y también acá les muestro distintas opciones de óleos para las cutículas, hueleda. Y uno muy muy bueno de mi Chanel, pero es mucho más económico. Entonces aplico el producto, les doy unos masajitos a mis dedos. Y una vez que tengo bien bien hidratadas las cutículas, nos vamos a ayudar de un palito de naranjo o cualquier elemento para correr la cutícula. No utilicen el corta cutículas como yo les muestro en imágenes. Fíjense que yo me corté, ya no lo utilizo más. Ustedes saben que yo les cuento la verdad, no es por ahí lo más estético que yo les muestre esto. Ni que les cuente lo que me pasa, pero es así. Es la verdad, a mí me pasó. Por eso les recomiendo que no lo hagan. Y que sí, vayan corriendo la cutícula en vez de cortarla. Como para que quede estéticamente más lindo. E incluso no nos vamos a lastimar de esta forma. Cuando ya terminamos de correr la cutícula, vamos a sacar todo el excedente, ya sea de crema o del aceitito para la cutícula. Con una servilleta, un tisú, vamos a retirar todo el excedente. Antes de aplicar una capa base, sea de algún tratamiento, sea un protector, sea brillo solamente. Pero siempre apliquen una capa como para proteger la uña del color que ustedes vayan a aplicar. Si es que van a aplicar un color, y si no, dejénselo solamente con esta capa transparente, que igual la uña ya va a estar protegida. Esto se los recomiendo siempre. Aunque ustedes no den un color, pónganse aunque sea un brillito, porque así las uñas se van a fortalecer. A las que se nos quiebran bastante seguido. Nos va a durar un poquito más, ya que están con esta base, están bastante más duritas. Si bien esta rutina no la hago todos los días, sí me tomo el tiempito, una vez cada tanto, una vez por semana por lo menos para hacerlo. Debería hacerlo más seguido para hidratar mucho más mis cutículas y que no sufran, porque sí se me suele resecar bastante. Sé que hay muchísimos pasos que yo no hago y que debería, pero quise ser lo más auténtica, sincera y realista en este video. No poner cosas que sé que son buenas a hacer, pero que yo en realidad en mi rutina o en lo que yo hago para mi cuidado de las manos, no hago en realidad. Así que honestamente, solamente esto es lo que hago yo para cuidar mis manos, mis uñas. Y bueno, no hablo más, espero este video les sirva. Antes de terminar, voy a mandar un saludito a Lynn Gómez Castillo de México, te mando un beso linda. Y ahora sí, me despido con un beso también para todos ustedes, esperando saber su opinión en los comentarios, como siempre saben que se los contesto a todos. Me encanta saber qué es lo que opinan, siempre son muy dulces conmigo, les mando un beso y les agradezco por eso. Y como siempre, los espero en el próximo video. Bye bye.